Bienvenidos a mi espantoso desorden, somos Santiago de Leon Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este vídeo es ¿Por qué nunca te debes comprar un receiver multicanal de teatro del hogar para una instalación estereofónica que pretenda sonido de alta fidelidad? Este es un tema complicado que hemos tratado antes pero no como un tópico específico, así que vamos a intentarlo esta vez de una manera un poquito más ordenada. Como protagonista de este vídeo vamos a tener un receiver multicanal para teatro del hogar, Denon ABR589, que es un equipo sofisticado que voy a pasar a describir de una manera más o menos superficial y rudimentaria para que veamos todas las facilidades y las características interesantes que tiene este equipo, porque yo no tengo nada en contra de Denon, ni tengo nada en contra de ese receiver multicanal en particular, ni tengo nada en contra de los receivers multicanal. Si tengo algo en contra de Technics porque he tratado de reparar esa marca y no sirve para una mierda, pero ese es un tema que ya hemos tratado en otros vídeos anteriores a disgusto de mis seguidores. Yo he presentado en este canal una cantidad de amplificadores estereofónicos integrados de alta fidelidad específicos para el uso de crear un sistema de alta fidelidad para el hogar. También podrán ver en el resto de los creadores de contenido de esta temática en particular que ellos también hablan y recomiendan amplificadores integrados de alta fidelidad dedicados que son un tipo muy particular y específico de producto. En los que les muestro en la imagen son puros equipos vintage fabricados antes de 1976, pero no hay limitación. Hay una cantidad de amplificadores integrados estereofónicos dedicados de alta fidelidad que se venden hoy en día, que se fabrican, que los está haciendo Denon, Onkyo, Rotel, Sony, me imagino que Pioneer, no tengo ni idea. No estoy seguro de Pioneer, pero sí de Yamaha y de Marantz, que son de alta fidelidad seria y que pueden ofrecer una buena calidad de sonido. Obviamente, esa tampoco es la única manera de montar un equipo de alta fidelidad. También podrían comprar un receiver estereofónico clásico, este no, porque este es un cuadrafónico, o un receiver estereofónico moderno. Eso tampoco tendría nada de malo, porque NAD fabricó a lo largo de los años 80 una cantidad, New Audio Dimension, fabricó una cantidad de receivers estereofónicos de alta fidelidad, de verdaderamente altas prestaciones. ¿Dónde empiezan las dificultades? Este tema va a estar mejor planteado en la nueva serie de videos que se llama Auge y caída del sonido de alta fidelidad. Pero resumiendolo mucho, vamos a centrarnos en los nuevos receivers multicanal. Después de 1982, 1984, me parece, estuvo disponible los grabadores de video con sonido de alta fidelidad. Existía Beta Hi-Fi y existía PHS con sonido de pista helicoidal, también de alta fidelidad. Adicionalmente, las estaciones de televisión empezaron a transmitir con sonido estereofónico en Venezuela desde 1988, me parece. Y la televisión por cable, no sé desde cuánto, se transmite también con sonido estereofónico. El sonido estereofónico de la televisión es un poco menos bueno que el sonido estéreo de la FM comercial, que sí es sonido Hi-Fi. Pero las videograbadoras con sonido de alta fidelidad sí tenían una calidad compatible o equiparable con la de un CD player. Al principio, lo que se hizo fue, en vez de editar el contenido audiovisual con dos canales en estéreo, estuvo disponible en Dolby Surround. Así que lo que se necesitaba era descodificar el contenido de las cuatro pistas, es decir, del canal central frontal y del canal central trasero, el sonido envolvente, y de los canales derecho e izquierdo para tener sonido envolvente. Por ejemplo, hoy en día, aún hoy, los Simpsons se transmiten en Dolby Surround. Y por supuesto, se puede descodificar en un Dolby Surround básico, en un Dolby Surround ProLogic, que tiene una unidad lógica. Lo había comentado en el video dedicado a este Marantz 4300 y al Pioneer QX949, que hay una manera analógica de hacer una descodificación mejor y aumentar la separación entre canales. Porque los canales no se transmiten verdaderamente por separado, sino matrizados. Esos Receiver 4 canales, que eran radio AMFM, cuatro etapas de potencia, superamplificador y toda la cosa que los he tenido para reparar, pero en este momento, pues, no los tengo porque los he devuelto, se convirtieron en equipos como este que les estoy mostrando, que ya son 5.1, 7.1 canales. A diferencia de los originales Receiver estereofónicos, que solamente tienen procesamiento analógico para la señal, y de los posteriores Receiver 5.1 para teatro al lugar básico, que también era una tecnología completamente analógica, los modernos Receiver 5.1 y 7.1 canales discretos con conexiones digitales, como el que les muestro, tienen proceso digital de señal. Entonces, son unos equipos muy sofisticados. Veamos. Un equipo de estos tiene radio AMFM, la FMS estereofónica y tiene la descodificación RDS EON para poder leer los titulares de las noticias en la pantalla. Están muy bien. Además de eso, tienen entradas y salidas audio-video. Se pueden conectar las entradas de audio y también las entradas de video, supervideo, video compuesto, video digital, HDMI, para poder hacer la conexión del decodificador de televisión multicanal, el televisor inteligente, una conexión para ver YouTube desde una computadora o de cualquier otro dispositivo, la descodificación de un servicio de streaming de video, como podría ser Netflix, lo que ustedes quieran. Tiene un montón de opciones para usarlo como centro de entretenimiento. No les muestro esto como una curiosidad porque me imagino que todos los conocen, pero básicamente este es el panel trasero, el receiver que tenemos para mostrar. La salida para los altavoces, canales frontales, canales envolventes estéreo, más el canal central, derecho, izquierdo envolventes, etcétera, una salida óptica, las conexiones estereofónicas para todas las fuentes de audio, pero también hay conexiones de video normal o de video compuesto que están aquí abajo, super video o de RGB o HDMI, o sea, tiene un montón de formas de conectarse, de tal forma que él permite conectar desde un súper, súper, súper sencillo deck de cassette estereofónico convencional o un videograbador que tenga salida super video, como podría ser un super VHS o un grabador en disco duro o cualquier formato de video que tenga mejores características, que tenga RGB, en que en realidad es YV, con sonido estereofónico, etcétera. Pero para meterle sonido multicanal no podemos entrar por ninguna de estas entradas discretas estereofónicas, sino que tendríamos que entrar por las entradas digitales. ¿Qué hace este equipo por nosotros? En este equipo ahorra una cantidad de tiempo fantástica y monumental. Ahora vamos a ver el interior de nuestro receiver multicanal para ver más o menos qué componentes tiene, cómo está hecho y qué puso el fabricante para poder hacer todas las múltiples funciones que se pretenden de él. Lo primero que destaca es el enorme transformador que debe proporcionar toda la potencia que el equipo va a dar. En este caso este receiver está preparado para entregar unos 55 o 60 vatios por canal en forma estereofónica o unos 25 vatios por canal en forma multicanal. Pero según el manual, él da 100 vatios por canal siempre, cosa que es una completa mentira porque este transformador no lo puede hacer. Acá tenemos el módulo de potencia, vamos a ver el módulo de potencia Este es el disipador de calor del módulo de potencia y déjenme ampliar la toma para que vean Estos son los dos transistores de salida del primer canal Al lado están los dos transistores de salida del segundo canal Allá están los transistores de salida del otro canal Y así, déjenme ver si la lámpara ayuda y tal cosa Podemos ver los diferentes transistores de salida Desde las diferentes salidas que tiene este equipo son cinco salidas Perfecto En esta tarjeta escondida, que no la vamos a poder ver bien Están los microprocesadores para el proceso digital de la señal Acá está un proceso adicional de señal que es donde están los conectores HDMI y como ellos producen ruido pues tienen que estar blindados con estas latas estas jaulas de Faraday que evitan o que intentan evitar por lo menos que el ruido electromagnético inducido por la alta frecuencia que se maneja acá contamine la sección de audio del resto del equipo ¿Por qué? Porque este equipo tiene que hacer muchas cosas Veamos Este equipo tiene una parte donde se recibe la señal analógica de video y la señal digital de video Luego tiene una unidad de control que se encarga de coordinar el funcionamiento de toda la máquina Un microprocesador que opera como CPU Luego está la batería de filtros analógicos La batería de filtros digitales Los puentes de señal Un montón de fuentes de alimentación separadas Aquí podemos ver una cantidad de módulos que se encargan de procesar la señal y fuentes de alimentación adicionales También están los puentes analógicos Hacer todo esto complica bastante el diseño del equipo porque él tiene que hacer muchos procesos Entonces en analógico tienes que seleccionar la entrada pasarla por la batería de filtros Tiene una batería de filtros digitales que pues agregan los campos sonoros la reverberación, el eco, el modo estadio el modo teatro, el modo cualquier cosa, etc. Y las baterías digitales Meter todo esto en el interior de este equipo es costoso Entonces hay que colocar todo con mucha prudencia para uno no pasarse de los 500 dólares que él puede costar Es una buena idea tener un equipo de estos para un sistema de teatro del hogar A mí me parece insustituible Es fantástico porque todo se le puede conectar a él porque es un solo equipo que lo lleva todo porque con el control remoto podemos coordinar todas las cosas porque tiene un software que se encarga de preparar y corregir todos los problemas que nosotros podamos llegar a tener Pero lo que no tiene es calidad de sonido Eso sí tenemos que entenderlo desde el principio Muchos me han preguntado que por qué no se puede utilizar un receiver de sonido envolvente multicanal para teatro del hogar en una instalación estereofónica de alta fidelidad dado que todo lo que hace un viejo amplificador estereofónico o un moderno amplificador estereofónico dedicado de alta fidelidad también lo puede hacer un receiver multicanal Eso es una comparación un poco tirada de los cabellos porque no es técnicamente cierto y no es funcionalmente cierto Así que vamos a explicar este punto con un poquito de detalle para que nos entendamos En principio vamos por lo siguiente Un amplificador integrado clásico o un amplificador integrado moderno tienen sección fono La calidad del diseño y de implementación de la sección fono junto con la calidad del brazo del cartucho, de la aguja y de la grabación nos va a determinar la calidad de sonido que va a tener un disco long play en nuestra instalación de audio Yo les he comentado que este canal y muchos otros canales que se dedican a esta temática somos partidarios de que usted tenga en su casa en físico la música Sí, es verdad que es más sencillo tenerla en streaming que si la tienen en streaming conectarla con un equipo de estos con un receiver multicanal es extremadamente sencillo porque ellos tienen Wi-Fi porque ellos tienen Bluetooth porque se pueden conectar en digital porque tienen el convertidor el convertidor de digital a analógico ya implementado adentro es decir ni siquiera necesito una buena fuente de sonido con conectarme con un cable USB o con un cable HDMI va a estar genial y no importa que el dispositivo con el que yo esté reproduciendo la música sea de buena calidad porque la calidad de sonido la va a poner el DAC y el DAC ya está dentro del receiver multicanal así que me estoy ahorrando un problema de hecho hoy en día un DAC integrado dentro de un receiver multicanal es el equivalente de una sección Fono para el mundo digital pero los receivers multicanal no están pensados para oír discos long play porque un receiver multicanal está pensado para colocarse junto con un televisor con un receptor de televisión multicanal con un grabador de video con una cantidad de equipos distintos para montar un teatro al hogar aunque sea muy pequeño si algún fabricante quisiera que no lo han hecho si algún fabricante quisiera meter en un receiver multicanal una sección Fono tendría un gran problema por ejemplo todos estos equipos que yo les estoy mostrando tienen una sección Fono incluso este receiver cuadrafónico y cualquier receiver estereofónico clásico o los receivers estereofónicos modernos que estuvo fabricando durante los años 80 y 90 New Audio Dimension la casa canariense NAD tenían secciones Fono de alta calidad y no había ningún problema el problema con estos modernos receivers multicanal es que ellos en su interior tienen una cantidad de microprocesadores de RAM de procesos de muy alta frecuencia que generan una cantidad de ruido electrónico de alta frecuencia que va a contaminar la calidad del audio que nosotros podamos percibir y no se puede meter una sección Fono allí las secciones Fono hoy en día se venden como una pieza aparte y por cierto tengo una y son de pésima calidad de diseño y de implementación otra cosa que un amplificador integrado si tiene y un receiver multicanal no tiene es un preamplificador si ustedes se meten en los precios de lista de las ventas de segunda mano de los preamplificadores clásicos o buscan un preamplificador Crel o McIntosh o Marlevison o de cualquier marca se dan cuenta que los precios son más caros que los amplificadores estereofónicos de hecho por ejemplo el preamplificador compañero de este NAD1200 que creo que se llama perdón Marantz1200 que creo que se llama Marantz3200 es un preamplificador más caro que este amplificador integrado ¿por qué? porque el espacio el timbre la calidad de sonido y la definición del sonido de nuestra instalación de audio de alta fidelidad doméstica dependerá en gran parte de la calidad del pre no tanto de la etapa de potencia como del pre pero sucede que un receiver como estos un receiver multicanal que no un receiver estéreo o cuadrafónico un receiver multicanal no tiene pre lo que él hace es que reúne todas las señales que entran por las conexiones digitales o analógicas las pasa por su ADC conversión de analógico a digital las procesa les mete los programas de audio les mete los programas de ecualización le hace un montón de procesos digitales las pasa a analógico y las hace y las lleva a la etapa de potencia del amplificador pero un pre como tal con control de bajos medios agudos frecuencias de corte filtro subsónico y ultrasonico proceso calidad de sonido no, no tiene nada de eso lo que tiene es una cucaracha que hace todo por una cuestión de costos así que por ahí no es pero esto también lo habíamos comentado antes ¿dónde está la verdadera diferencia entre una un receiver multicanal y un amplificador integrado dedicado de verdad? enfrente tienen el esquema de la etapa de potencia del receiver multicanal AVR589 les estoy mostrando solamente un canal porque obviamente aquí está el esquema de los cinco canales pero todos los canales son idénticos vamos a ver solamente el primero acá está ¿y qué tenemos en este esquema? bueno en este esquema tenemos el típico esquemático que recomiendan en los canales de electrónica para hacer el montaje más sencillo del mundo una etapa de 7-8 transistores veamos que tiene tenemos un par diferencial clásico de transistores PNP alimentado desde esta resistencia tenemos un ganador de tensión súper sencillo y súper simple con un compensador en la respuesta del compensador de fase al final de la banda para que no oscile tenemos un polarizador con compensación térmica y tenemos unos transistores integrados Darlington de potencia más las resistencias de la deriva térmica para que se pueda polarizar y esta es la línea de salida este esquema que es el esquema básico de una etapa de potencia de los años 70 para acá que no ha cambiado absolutamente en nada produce una distorsión armónica del 10% a potencia nominal del 1% cerca del final de la potencia y de por lo menos el 0.5% no es una etapa hi-fi es una etapa que tiene una distorsión armónica importante se lo utiliza y se utiliza este esquema en particular por ser muy sencillo porque como este equipo hay que meterle muchas cosas muchos componentes muchos procesos más la parte de video más la parte de procesamiento pues cada proceso tiene que ser lo más simple y lo más sucio posible con tal de ahorrar componentes no porque Denon sea un mal fabricante sino porque Denon tiene que hacer que el equipo entre dentro de los 600-700 dólares que la gente está dispuesta a pagar por una cosa como esta pero si nosotros compramos un amplificador de audio dedicado este no es un amplificador integrado de alta gama esto es un Yamaha CA610-710 se ve muy feo porque está dibujado de una manera muy rara pero en realidad solo tiene dos transistores más estos dos transistores no pintan estos dos transistores no pintan y estos dos transistores ya vamos a ver qué hacen este esquema fue utilizado con mucho éxito en muchos amplificadores de Yamaha hasta la llegada de la serie X1 y M1 y tal cosa aquí tenemos un par diferencial pero no de dos transistores separados sino de dos transistores integrados dentro de la misma cápsula para que se porten mejor el sitio donde se comparan ambas corrientes no es una simple resistencia aunque el compensador sigue en el mismo sitio sino que es un espejo de corriente este bloque se porta mejor luego tenemos una etapa un bloque ganador de tensión pero que tiene compensador en fase luego tenemos el polarizador que hubiera podido ser perfectamente un solo transistor luego tenemos estos dos que son contra sobrecarga que no pintan para nada y tenemos los dos transistores de salida pero no son un Darlington son transistores discretos de alta velocidad y aquí tienen un punto de polarización externo que crea un lugar de baja impedancia para polarizar los transistores de salida para que este amplificador sea más rápido y tenga menor distorsión al final de la banda los números de este esquema son un poquito mejores porque en realidad tiene como uno o dos transistores más tiene una distorsión a potencia nominal del 1% tiene una distorsión nominal reportada por el fabricante según la especificación de la época del 0.1% a toda la potencia y tiene una distorsión de uso inferior al 0.05% esto no suena maravillosamente bien la gente que conoce Yamaha sabe que Yamaha suena blando porque utilizó esquemas muy sencillos pero este esquema suena mejor ¿por qué? porque como el fabricante solo tiene que poner dos etapas de potencia puede dedicarse a que las etapas de potencia estén mejor hechas los amplificadores modernos que son fabricados por la misma Denon por Sony por Onkey o por Yamaha etcétera utilizan un esquema un poquito más elaborado que este y eso nos va a permitir conseguir una mejor calidad de sonido pero no solo en la etapa de potencia sino que además si traen pre si traen sección fono etcétera este esquemático no lo voy a comentar pero este sí es la etapa de potencia de un amplificador de cierta categoría que es considerablemente más complicado porque incluye un circuito especial diseñado por Pioneer para evitar que sus transistores de salida conmutaran y produjeran distorsión de cruce por cero esto tiene una distorsión del 0.0006% esto esto es HiFi y un reciber multicanal no lo es desde Santiago de León de Caracas saludos y suerte y suscríbete y suerte